bueno de moda de cifar 16 a ver qué tal vamos a montar aquí en el equipillo guapo capitán como no ni mal es un puto amo que sí delantero una mira delanteros que te ponen y carlín hay minis en la dulce este polla matado que no pasaba nada un coño es vaca y una puta mía de lucas moula es el puto venga vamos 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 guarín bueno rafiña venga brasileños ahí toma hombre lo primero que voy a hacer es montarme una puta situación brasileña cuando salga el FIFA a ver el de Blin este que tanto sonaba vamos a probar gundogal puta mierda gundogal como siempre plata y varía una pasta aquí a ver si salió el Jordi Alba pues no sale jodido Marcelo agachetico no hice lo no se puede cambiar no pasa nada no pasa nada no pasa nada y la partidilla esta muy bien Marcelito cogemos al señor Castan brasileño al señor Ramiro ya lo he probado así que no se no se que poner ahora no me hace falta así que en vez de pastore por fin por fin subieron a pastore con lo bueno que hayas tenido que ir probar Esteban el Sarawi el egipcio italiano italiano egipcio que me están sacando tío que atrapallada me cago una hostia esta siendo mal eh creo que va a ser una mierda no hay golan no hay golan bueno venga venga hostia Andrés necesito Iniesta Iniesta de mi vida hombre que tal está Luis Gustavo ah si me gusta venga Brasilianos hostia Ramiro que malo es uff bajaron al Rodrigo no me lo creo uuuu palabras mayores señores vale vamos a probar a Liniesta aquí al final vamos a poner Marcelo también aquí el Ramiro es queda ahí apartado el pastore lo pongo después quiero probar a Rafinha así que lo pongo por aquí no necesito un cambio de portero así que a ver jodido Rodrigo por probar venga vamos allá capitán venga venga 5 minutos de partido y a ver que tal me va contra el puto Chelsea venga yo cojo a Motor Sport a iniciar el partido mierda los ajustes y tal no pasa nada no pasa nada que si que si iniciar eeeh eeeh vale es que le dio mal al a ver a ver está bien tiro potente a que va con fuera no le da la barrera pero que mierda es esa del tío potente vamos oh jaja por poquito eeeh otra vez al palo ostia que golazo tiro potente va dale dale Neymar ay tu puta madre vamos vamos no otra vez ostia mierda pero si yo ya tiro potente tío bueno pasale unos pequeños ajustes aquí ajustes controles hola eeeh ataque disparo me podrá no no si configuración temporal y ahora nos vamos a ganar el partido vamos a ganar el partido vamos a ganar el partido no oh no como rayo mía no esa de entrada tío esa es como es una entrada y tal es que hasta que no la haga pues nada a ver a ver vamos a quitar esa mierda despeje pasa el hueco ya lo he hecho ya lo he hecho Lucas sigue saliendo de eso centro voy a tener que centrar y no me apetece por favor Neymar oh Neymar yoo estupendo estupendo y eso es muy bueno ha abierto la salida 1-0 adivine esta charla pero no me gustó y no me gustó en el Bama es normal el ataca ha ciclado aquí golpeo bueno, pero lo tengo que hacer para marcarle, cuidado vamos a salir este de mi vida pensé que tíos ahí hijo de puta pero no, no me voy a romper el tío este chaval y no es a cheap place to play to give the ball away like that y que es el equipo que es el equipo el equipo como ha hecho eso que es el equipo a ver a ver ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡What the f**k! ¡No! ¡No!